Ja, 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 ja En serio, si veris a mi no había ahora mismo Vale, ya lo he tirado, eh Vamos a ver que pasa aquí Ostia, la triple Pues nada Si, si, si ¿Hiciste los tres con el ataque? Si, si, si Joder Nos estoy rusheando, eh Vale, le estoy broteando todo Que fácil es matar a tres en este juego, ¿no? Hay que apretar dos botones, tío LOL Venga, el contrato para adentro, tú, díselo Hola gente, la verdad que estoy bastante viciado Al Warzone es un juegazo, igualmente voy a seguir Juegando Call of Duty Mobile y subiéndolo, va a seguir siendo el contenido Principal, pero pues este juego la verdad Que es tremendo y vale muchísimo la pena Y pues nada, os traigo aquí una victoria que Me he podido sacar esta tarde, deciros que Como ya veis tengo 3 kills y la partida está empezada Y demás porque no lo había dado a grabar, pero de repente He dicho, hostia, esto tiene buena pinta, hay que poner a grabar Esto ya y efectivamente valía la pena Así que nada gente, espero que lo disfrutéis, apoyad este Tipo de contenido si queréis que lo siga trayendo Con un buen like, si eres nuevo también te puedes Suscribir y vamos con la partida Está solísimo, está la tienda Si, si, vamos Espera, no voy a dar la vuelta Si, si, voy a dar Está dando la vuelta 4200 nos dan, eh Ya, ya, por eso Es que nos pilló con el multiplicador de otro Voy a tirarle la V ahí cuando lleguemos Vale, vale, perfecto Sí, pa, a ver Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo ahora Vale, 2 No, no, voy a estar parado, sí Mira, están en el puente Bajar, bajar Vale, venga, para abajo No nos han visto, no nos han visto Bueno, pues el coche no se va a salir en el mapa, el coche Muerto en uno Hostia, esto Tocadísimo, vale, ha batido Vale, vale, vale Voy a curarlo, ya lo curo, ya lo curo Ya lo curo, ya lo curo Ya lo curo, ya lo curo Sí, sale más gente en el mapa, cuidado No está, no está lejos, no Claro, ok, ok Este va hasta arriba, eh A ver, a ver la pasta, a ver la pasta alborito Dios Está arriba, tú ¿Por ahí hay uno? Sí, sí, lo acabo de ver Se tiró un paracaídas Y aquí hay otro Nos están envolviendo Ahí arriba Vale, vale, vale Voy para la casa, mejor No, pillamos el leo este y nos vamos Venga Yo veo la opción La mejor opción Tenemos que ir a una tienda, ¿no? En verdad, porque tenemos bastante pasta Eh, sí Yo lo conduzco, yo lo conduzco Yo lo conduzco Va, conduzco yo Se va de vial el marito ¿Dónde vamos? Marcarme algún sitio Eh, a ver, te marco Una tienda quiero, tío Una que está un poco despejada Esta, la de la estada Vamos a ver qué tal A ver que no haya gente, eh Hostia, porque pues el estadio precisamente Yo que sé Vamos, compramos y nos vamos Si quieres Del tirón O cuánto que No, no, está cerrando ya la tormenta A ver si quieres te marco otra Si no No, no, vamos a esa Yo quiero comprar un UAV Sí, sí Yo pillamos un UAV Eh, si pillamos un UAV Los tres Se hace un UAV Ah, sí ¿Qué dices? Sí Pero tenemos que tirarlo a la vez Sí, si lo tiramos a la vez Tenemos un UAV Durante 30 segundos Hostia, p*** Tú Tú, pero creo que me renta más Ir tirando los UAVs de a poco Sí, yo creo que también A ver Yo escuché y decían que lo suyo Y era guardarlo para el minuto final 5400 a cada uno nos dan por matarlo 5400 a cada uno nos dan por matarlo Buah, yo iría, eh Yo iría, eh Esos se están aguantando ahí, parece Sí, sí, sí Y tenemos dos UAVs y el contrato Venga, pues vamos pa' allá, ¿no? Venga, pues va pa' allá, ¿no? Va pa' allá Que estamos tardando ya, sí Ahora vamos caminando Que con el coche nos va en el mínimo Bueno, va, avanzamos un poquito, un poquito más Viene coche, viene coche, viene coche Sí, 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 sí Viene pa' acá, viene pa' acá Vale Es que aparte, aparte hay gente de camino A ver, a ver, se han pillado, se han pillado, eh El coche que venía se ha pillado Va pa' la misión, va pa' la misión, va pa' la misión Pero que hay gente Vale, va Ir con coche y rodeamos Yo conducir Vale, vale, vale Da igual Tenemos nosotros más visibilidades Tú, tú, que hay gente donde la lupa No, 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 no Monta Tenemos el contrato y los UAVs Vale, tiradlo vosotros Yo ya lo he gastado, eh Vale Hablar quién lo tira Yo, eh, desde el coche no lo puedo tirar Lo malo Vale, vete ahora Que se está pegando con otra squad Que se ven los puntos rojos Vete, vete, vete Cuando te... Ahí, donde están pegándose Que están los puntos rojos Vale, frena, frena, frena Tío, es aquí en medio, tú Vale, hostias Que me quedo Lo tiro, eh Tíralo, tíralo, sí Hostia ¿Cuánta gente hay ahí? Da igual, subimos por aquí Que se maten, que se maten entre ellos Están arriba Madre mía Eh, tengo el radar Tengo el radar, además Venga, vamos aquí todos juntos, tío Están en esta planta A la que estoy yo, vale Vamos a agacharos, agacharos Vale Sí, sí, sí Eso es... Míralos Vale, vale Se está matando, eh Sí, sí, sí Vale, muerto uno Entramos, entramos, entramos Quedan uno, queda uno Espera, mira el radar, mira el radar Cuidado Vale, hay dos a la derecha Vale, entra, 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 entra Vale, ahí está Vale, ahí está Vale, ahí está Dios, esto te ha petado de cosas Eh, vale, no pasa nada Eh, hay máscara allí Buah, esto no es Sí, hay una máscara allí Vámonos, vámonos, vámonos a comprar Vámonos a comprar Sí, 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 hostia, al punto Sí, sí, vamos a por dinero Pillar el coche rápido Eh, tiro yo al próximo VAV, ¿vale? Dete comprado Vale, vale Vale, guay Marcar, marcar Tenemos gente detrás Tenemos uno aquí Tenemos uno aquí ¿Dónde está? ¿Turu? ¿Turu tú? Estoy, estoy, estoy Vale, hay uno aquí a la derecha Pillar el nuevo te damos Espera, tenemos Es un ataque aéreo Lo tiro, lo tiro Ah, no puedo, no Yo me compro lo de aranimarme Es que no hay nadie Eh, ¿qué hago? ¿Tiro lo del este o qué hago? ¿O lo guardo? Es que ahora mismo Bueno, si lo quieres tirar en la montaña Estás de la izquierda Sí, sí Si lo ves factible Lo tiro Total, pillo un nuevo V y pista A ver, entramos caminando, imagino, ¿no? Sí, sí, mejor caminando Eh, creo que mateo a uno No, no, no No, no sale, no sale nada ¿Acabáis de tirar alguno UAV o no? Tiro ya uno UAV si queréis Lo tiro yo Espera, espera, aguanta, aguanta Me están disparando, me están disparando Pillar la altura Hostia, la tormenta, la tormenta La tormenta, tú, la tormenta Vale, meto un UAV Hay gente aquí en esta casa ¿Queréis rushearlos o qué queréis hacer? Eh, hay mucha gente No nos queda otra que rushear, eh Es casi peor para nosotros quedarnos aquí Tío, no llega, tío Vale, vamos con el colegio Vamos con el colegio Ataque aéreo Están aquí abajo, eh Vale, abro la puerta para despistar Están aquí, eh El UAV no tiene combustible Sí, sí, sí Queda uno, queda Queda uno solo Vamos, vamos a poner Mira, muerto, 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 muerto A ver Madre, pero mira el dinero que tengo, muchacho Ya, ya Estamos muy chetaos, eh Oye, me traía todas las ligeras Que tuve aquí un mal Eh, lo del radar este de mano Es lo más útil del mundo, eh Espérate, espérate Que me he hecho abrir un bajo No, no, si Se puede llevar cinco No, pero que no tenía la topo Vale, eh ¿Quiénes tenéis UAV? Ya no, tío Yo quiero comprar, yo quiero comprar Yo también, lo tiré antes Buah, es que solo hay una tienda Bueno, tenemos esta a la izquierda Ya, ya, esta mitad del mapa, tío Pillamos un buggy y vamos a la tienda de esta a la izquierda Yo, yo, yo sí, yo iría Pero tenemos que correr, eh Que tenemos el camión este aquí Bueno, venga Yo tiraría UAV ahora Y yo la tienda y compraría Claro, claro Cuando estemos donde la tienda lo tiramos Hay una que enfrente, hay una que enfrente, hay una que enfrente Vale, vale, vale Leventado, resta Vale, estaba solo, estaba solo, eh Sí, sí, sí Cuidado con el que tienes tú Vale, voy a subir a él El Adir tiene gente, tú Alvarito, vente, vente, vente El Adir tiene gente Vale, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie arriba Del todo Pues ojo Estoy yo, vale Tengo gente debajo Y aquí hay pila gente, eh Ojo, ojo Granada No me jodas Estaba aquí arriba Vale, uno muerto Otro muerto Abatido, queda otro, creo Otra granada ¿Fuera? Vale, 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 perfecto Ayuda, 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 ayuda Sí, sí, voy, voy, Alvarito Voy, tranquilo Vale Me matan No matan Tenemos gente cerca, Alvarito, eh Tenemos gente cerca Si podéis subir a reanimarme Sí, voy a intentar que suba Subir a reanimarme Estoy arriba del todo Sí, yo subo, yo subo, yo subo Aquí no me matan, estoy agachado Vale, aguanta, Alvarito Me meto plaquitas, eh Necesitamos un baú Ya, ya, estamos Me jodidos Espera, tengo el radar Voy a mirar si tengo alguien cerca Vale, no, no, no Sí, hay uno abajo Hay uno abajo Hay uno abajo Me sale el radar Ah, sí, sí Dos, dos, dos Hostia, estaban aquí ¿Uno fuera? Los dos fuera, creo, eh Hay otro, hay otro abajo, chavales Bajar, bajar, bajar Un abajo ¿Dónde, dónde? Abajo de la casa, chavales Abajo Abajo, bajar Vale, vale, vale Venga, reviene, reviene Vale, vale Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo Nos da tiempo Vamos Buah, ahora los OV nos vendría muy bien, eh A ver, yo llevo, mira Eh, tenemos posición súper elevada, eh Pero estamos a tomar por culo No, no, aquí no En esta piedra ya no Vale, vale Aquí estamos bien, aquí estamos bien Sí, sí, mira, mira Ahí hay uno Es bueno Es bueno, donde marca Pero, ahí No le disparéis, no le disparéis No, que no merece la pena Vale, no veo gente por la derecha En principio con el radar Es que yo le he reventado No, 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 no Mejor esperemos Mejor esperemos Y yo y yo Que tenemos la mejor posición Y estamos a la altura Claro, claro No, espérate tío Vamos bajando Vamos bajando poco a poco Ir agachado Ir agachado siempre A ver Sí, sí Que no se Así no se escuchan los pasos Eh, yo llevo mira térmica Si veo a alguien Mira, mira Ahí hay dos Marca, marca, marca Vale Cuore caos Si vas a disparar a avisar tío Y disparo también Sí, sí, sí Pero, o sea Yo llevo silenciado Entre las armas Pero espera Les veo con el sniper Le puedo meter en la cabeza a uno Veo otro por ahí En esa casa Se está moviendo Se está moviendo Van a comprar Van a comprar Si compran Les reventamos Mira, ahí hay uno Vale, uno muerto Sí, sí, sí Hay otro, hay otro Disparadle si podéis Vale, otro muerto No, está muy tocado Hay gente en la casa Hay gente en la casa también Cuidado con eso Eh, vale Se están pegando ahí en la casa Sí, sí, sí Acaban de matar a uno Nos quedan tres Creo que están en la casa esa Espera a ver si abre la puerta o algo Sí, sí, sí Tienen que salir Estamos en un buen punto Hay que vigilar por detrás Por si acaso Yo estoy mirando la puerta Eh, abren la puerta Han abierto la puerta Eh, tengo C4 Eh, uno en la puerta Uno en la puerta Fuera Vale Sale esta otra en la puerta Espera, espera Eh, por atrás, por atrás, chavales Por atrás, por atrás Me revientan Por atrás, por atrás De donde venimos Muerto uno Por atrás Fuera el de atrás Perfecto Muy bien, chavales Oh, tío, que tiro al pie Esto Vámonos 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 Pues vaya miedo No me cargamos nadie, tío Bueno, chicos Pero, albarito, ves, tío Es mejor esperar, ¿sabes? Y ir avanzando poco a poco, tío Y si le quieres Pero es que tú Tú querías ir a rusarlo Y te quedas a la altura Y todo No, tío, no ¿Tú qué preferías, albarito? ¿Hacer un par de kills ahí Pero perder O asegurar la partida? Hombre, voy a asegurar la partida Claro, claro ¿Qué es eso, tío? ¿Quieres ansias? No me han dejado, tío No Ya estoy por aquí, chicos Acabamos de ganar una partida Ojo Esto es pa'l Twitter, ¿eh? Madre mía Buena, chicos Primero ¿Cuántas kills nos hemos hecho entre los tres? Yo creo que me he hecho siete Creo Yo no sé Tú diez Yo me he hecho unos cuantos Ahora sale, ¿no? Creo Sí, sí Al final de carro, pero bueno Yo nueve Tú oro ocho Y tú cuatro Ah, yo ocho Bueno Nada mal Diez Veintiún kills entre los tres Nada mal, nada mal